La Casa Blanca informó que Barack Obama conversó por teléfono con el líder cubano Raúl Castro, momentos antes del inicio de la Cumbre de las Américas. El presidente estadounidense también visitó el Canal de Panamá. Antes de asistir a la apertura de la Cumbre de las Américas, el presidente estadounidense Barack Obama visitó el viernes el estratégico Canal de Panamá. Según un comunicado de la Casa Blanca, esta mañana Obama también habló por teléfono con el presidente cubano Raúl Castro. Y es que la cumbre, que se desarrollará hasta el sábado con la presencia de Cuba, reúne por primera vez a representantes de todos los países del continente. A su llegada a Panamá, el presidente colombiano Juan Manuel Santos alabó la decisión de Estados Unidos de reanudar sus relaciones diplomáticas con Cuba. El presidente Obama tomó una decisión audaz, valiente, que mejora sustancialmente las relaciones con el resto de las Américas, porque el problema con Cuba era una especie como de ampolla que existía en nuestras relaciones y ya esa ampolla deja de dolernos en nuestras relaciones y eso va a facilitar muchísimo que nos podamos integrar mucho más en las Américas. La histórica incorporación de Cuba a la cumbre de las Américas cierra un ciclo político de aislamiento para la isla caribeña y puede permitir que el encuentro sirva para visualizar las prioridades del continente, sin exclusiones, después de medio siglo. Amén.